Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada, déjate llevar, ya no importa nada. Ah, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esto es una fiesta, vamos a bailar hasta que amanezca. Ah, ah, todas las manos arriba con Ale que dice bien fuerte, como... Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se vea así, veñando todos, así. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena, como yo te muestro, así, así. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena, como yo te muestro, así. Así, así, así. Y esto es... Yerba. Oye, pala, que te mueva. Ya no quiero ahora. Randy, hijo, Alan. Mi amor. Un beso para Randy, Juli, Vicky. Los amo. Las palmas arriba dicen... Vamos, ¿qué? Vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada. Déjate llevar, ya no importa nada. Los borreanos. Ah, a mover el cuerpo, las pibas cantinas. A mover el cuerpo, esto es una fiesta. Vamos a bailar hasta que amanezca. Ah, ah, ah. Con las manos arriba, toda la Argentina, levantando todos, dice... Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se menea. Meneando todos, todos. Así. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena. Como yo te muestro. Así. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Abajo, arriba. Al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena. Como yo te muestro. Así. 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 Fuerte, dice. Dale, serba brava. Muchísimas gracias.